¿Y dónde están los hinchas del cantante que está en tu corazón? Los hinchas de Papicha Corazón ¡Aquí está! ¡Aquí está enterita! ¡Dando la vuelta! ¡Dando la vuelta! ¡Dando la vuelta! ¡Alegría, alegría! ¿Cuántas veces yo te he dicho? No me busques, no me llames Por celosa me perdiste Ay, mi linda Santiago ¿Cuántas veces yo te he dicho? No me busques, no me llames Por celosa me perdiste Ay, mi linda Santiago Celosa, celosa Toda la vida eres celosa Celosa, celosa Toda la vida eres celosa Solteros, arriba Solteros, arriba Solteros, arriba Solteros, arriba ¿Cuántas veces yo te he dicho? No me busques, no me llames Por celosa me perdiste Ay, mi linda Santiago ¿Cuántas veces yo te he dicho? No me busques, no me llames Por celosa, por celosa Por celosa me perdiste ¿Dónde están? ¿Dónde están las enterritas? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Solteros, arriba Solteros, arriba Solteros, arriba Solteros, arriba Solteros, arriba Se la hace la guaita y amase la guaita y sácame la vuelta con quien quieras Eso no se gasta, eso no se gasta, ay mi linda Santiagoera Se la hace la guaita y amase la guaita y sácame la vuelta con quien quieras Eso no se gasta, eso no se gasta, ay mi linda Santiagoera Rafael Guaynacero y Carolina Iquipa, como toma, como toma Una cervecita, otra cervecita, ay que rico, vas oyendo Una chelita, otra chelita, para mi cholita, Puma